Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de ZocoCity.es y hoy os traigo unas novedades en audio para este mes de abril. Una de las novedades que esperemos que nos llegue para finales del mes de abril van a ser los nuevos auriculares de FIO, los FT3. Recordaréis que FIO no había fabricado más auriculares de diadema desde los CH3NC, que eran con Bluetooth y cancelación de ruido. En esta ocasión nos presentaron unos auriculares abiertos con driver dinámico, un diseño bastante disruptivo y sobre todo, como siempre, nos tiene acostumbrado a la marca, muy bien surtido de accesorios. Vamos a tener un cable de 3 metros, modular, nos va a venir con conectores de 6,3, 3,5, 4,4 milímetros pentacon balanceado y también un adaptador para XLR balanceado de 4 pines. También nos llega para una funda, dos pares de almohadas diferentes, en polipiel y en velour. Así que en general parece un auricular bastante bien construido, con muchos accesorios a nuestra disposición y esperemos que nos dé una muy buena calidad de sonido para cualquier género musical. Otra de las novedades para este mes de abril viene de la mano del fabricante KEF. Nos ha presentado su nueva serie R, lo que a altavoz se refiere. En esta ocasión se va a llamar serie R Meta. Tendrá varios modelos como el R5, el R11, siempre con la coletilla Meta. Y esto es por la introducción de metamateriales en su Twitter, como ya pasaba con los LS50 Meta. Básicamente los metamateriales son materiales que tienen cualidades electromagnéticas diferentes a los propios materiales que los componen, que de normal no suelen tener estas características en la naturaleza. Y van a reaccionar evidentemente al paso de la corriente. Esto sobre todo nos va a dar una mayor definición en agudos, ya que son presentes sobre todo en el Twitter. Y en el buffer vamos a contar también con el driver 1iQ, típico de la marca. También vendrán los altavoces de estantería renovados, así como los canales centrales y altavoces Atmos, con lo cual nos podremos montar nuestro home cinema entero con esta nueva serie R Meta. Y esperemos que el sonido también marca la casa este presente, sobre todo un sonido muy neutro, muy definido y que viene muy bien para caquis y cualquier género musical. Otro de los productos que estamos esperando recibir para primeros de este mes de abril es el nuevo streamer de la marca NAD, el CS1. Va a llegar con compatibilidad con Tidal, Spotify, también integración con Rune y capacidad de codificar archivos MQA. Todo ello lo podrá hacer en una calidad de 24 bits y 192 kHz. Y en general nos va a dar muy buena calidad de audio, dado su DAC de Texans Instruments, el 5141. Nos va a permitir montar un servidor en casa desde un precio muy económico, va a rondar los 400€ y poder tanto importar nuestros archivos de nuestra biblioteca en nuestro servidor casero, así como disfrutar de todas las aplicaciones de streaming musical en un formato muy compacto y también con un precio muy reducido. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en nuestro teléfono Atención al Cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!